Música Hola, bienvenidos a un video más de este canal El día de hoy la propuesta de esta semana de maquillajes de verano es esta En tono rojo dorado y un poco de tinto o algo así Es pues como reflejando el atardecer, por eso le puse así a este maquillaje Espero que te guste y pues sígame en mi Instagram Ahí te estoy posteando todos los maquillajes que estoy haciendo y con qué los hago De todas maneras en la cajita de información te dejo todo lo que utilizo en el rostro Que no te estoy mostrando en el video Ahorita lo que me importa es solo enseñarte cómo hacer los ojos Y ya, lo demás lo puedes hacer como tú quieras Te mando un beso y acompáñame a ver el video Voy a comenzar aplicando mi ya favorito primer de párpados de Wet n Wild Y voy a pasar con el tono permillón con mi brocha de Love To Voy a aplicarlo en la cuenca Y esto más que un tono de transición Es como para marcar ese rojo que se nota en el atardecer Te recomiendo que tengas mucho mucho cuidado y lo pongas poquito a poco Porque el rojo es súper desastroso y luego para limpiarlo es imposible Voy a difuminarlo muy muy bien, despacito y suavecito para no hacer un reguero de color rojo Después con esta sombra de la marca Fuller en el tono Vintage Si tú no la tienes puedes aplicar el tono Burdeo de Bisú Que es uno muy parecido solo que este es en mate y el otro es en shimmer Este tono como tinto voy a ponerlo en mi cuenca Marcando la V perfectamente bien hacia el centro de mi ojo Pero solo en una línea y voy a lograr la intensidad que quiero Después paso a difuminar Y finalmente voy a aplicar mi sombra oro viejo de Bisú En donde pues no tenemos ningún color aplicado Y lo voy poniendo a toquecitos justo ahí donde se termina el tono como tinto Y después lo barro un poquito Para que se vaya difuminando a la vez un poco Y hasta ahí si tú quieres puedes dejarlo así Y este mismo tono voy a aplicarlo como iluminador Pero muy muy poquito para que no se vea tan intenso como el de abajo Voy a difuminarlo un poco Y así se ve muy padre pero yo decidí difuminar también lo que puse en la almendrita del ojo Igual puedes dejarlo así Ya están los ojos y así está el maquillaje completamente terminado Pero también puedes hacer la línea de las pestañas de abajo Y yo puse el tono bordeo del exterior de nuestro ojo hacia el centro Y después con el tono carmín uní un poquito más hacia tres cuartos de nuestro ojo Y finalmente con el tono oro viejo de lagrimal hacia afuera Para que se unieran muy bien los colores Y pues como ya viste este maquillaje es súper sencillo Ahora sí está completamente terminado Y pues espero que te guste mucho A mí me encantó Nos vemos en otro video Cuídate, sé muy muy feliz Te mando un beso Y te espero en mis redes sociales Bye ¡Suscríbete!